Con los primeros rayos de sol de la primavera y la alegría de sus colores... ...arranca el calendario de las conocidas como las glorias... ...y la primera en abrir la puerta ha sido... ...la hermandad del rocío con el pregón a su fiesta... ...una labor realizada por el rociero Francisco Pacheco... ...presentado por su amiga Jennifer Melgar... ...quien realizó un esbozo de la figura del pregonero... ...a nivel profesional y personal. Pacheco nació en Málaga, criado en Yunquera y enamorado de Estepona... ...desde hace años llegó a nuestra tierra y conoció el rocío... ...fiesta con la que no sólo llena el corazón... ...sino que rebosa su alma... ...técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear... ...desempeña su labor profesional... ...en el hospital Quirón Marbella como supervisor... ...el pregonero del rocío hizo reír, llorar y emocionar... ...con un texto que recorrió cada uno de los momentos vividos... ...en el camino y la aldea... ...50 minutos en los que confesó su amor a la Virgen... ...y a su gente del camino. Pregonarte a ti señora... ...perdón pido madre mía... ...si yo soy un sancoso y esta gente lo sabía... ...qué suerte de haber venido... ...a este pueblo rociero... ...y poder hacer el camino... ...con la gente que yo quiero... ...pregonar yo mis recuerdos... ...y los momentos vivíos... ...porque no hay un solo día... ...que no recuerde el rocío. La música estuvo presente a través de la voz... ...y la guitarra de Javier Melero... ...y la propia hermana mayor del rocío María Isabel García... ...Pacheco tuvo palabras de recuerdo... ...para los abuelos rocieros... ...que los años... ...no permiten realizar el camino. ...están cargados de años... ...y no vienen al camino... ...no hay en el mundo abuelos... ...abuelos... ...como los míos... ...abuelos de mi hermandad... ...puerta del cielo... ...no hay en el mundo abuelos más rocieros... ...camino de vieja gloria... ...que formaron mis abuelos... ...ya llegan con sus carretas... ...los abuelos esteponeros". El pregonero con más de 15 años... ...como hermano de la hermandad... ...ha sido alcalde de Carreta... ...y delegado de Romería... ...confesaba sentirse emocionado... ...por las muestras de cariño de su gente. "...la emoción se apodera de mí... ...al ver la satisfacción... ...de la gente de mi hermandad... ...y de la gente que realmente me quiere... ...aquí en Estepona... ...su felicitación para mí... ...es el premio más grande... ...que me podían dar esta noche... ...la felicitación de mi gente". Pacheco quiso pintar un camino... ...con su texto, con la música... ...y también en un lienzo... ...a través del joven esteponero... ...Gonzalo Rodríguez... ...quien estuvo pintando... ...durante la intervención del pregonero... ...cuadro que será colocado... ...en la nueva caseta de feria... ...de la hermandad... ...que se encuentra en construcción... ...la hermana mayor le hacía entrega... ...en recuerdo de sus palabras... ...de una réplica del sin pecado esteponero... ...María Isabel García... ...manifestó sentirse... ...orgullosa del pregonero. Yo siempre he dicho que... ...esto es apostar a caballo ganador... ...que te pregone a alguien... ...que sabe que ha vivido... ...y que tiene ese sentimiento dentro... ...es caballo ganador... ...es decir, sabíamos que era un acierto... ...que él fuera nuestro pregonero este año. Al acto asistieron... ...la concejala Susana Casaño... ...acompañada de otros miembros... ...del equipo municipal de gobierno... ...el presidente de la agrupación... ...Lorenzo Caravaca... ...y representantes de las hermandades... ...del Rocío de Marbella y El Cuervo... ...como de las locales... ...de penitencia y gloria. El pregonero tras su intervención... ...recibió las muestras de cariño... ...de sus hijas y su esposa Mariló... ...así como de todos los rocieros... ...que avanzaron lo que se vivirá... ...en la próxima romería... ...que arrancará para Estepona... ...el próximo 12 de mayo... ...con la misa de romero.